El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la isla, José Becerra, señaló que esa temporada les ha pegado fuerte en la economía a casi todos los sectores empresariales por los cambios climatológicos que trae la cancelación de la llegada de los hoteles flotantes al municipio, aunado a los daños que están dejando los huracanes a los estados del principal país que suministre el turismo. Y esto se reflejará en las próximas semanas, aunque haya desviaciones de rutas de cruceros y sean enviados al destino turístico de Quintana Roo. Nos está tocando una temporada con problemas climatológicos bastante fuertes. Uno, el huracán que le pega a Texas, que a fin de cuentas es uno de nuestros mayores mercados de cruceros y también de turismo de Pernocta. Y ahorita tenemos el problema del huracán Irma, que bueno, va a pegar en Florida, que es donde salen la mayoría de los cruceros que llegan a Cozumel. Si bien esta semana que viene se van a redirigir cuatro o cinco cruceros para Cozumel, por el hecho que no van a poder llegar a sus destinos en las Antillas del Este, nos va a beneficiar un poco, pero a la larga yo creo que Irma va a traer graves consecuencias en lo que va en los próximos meses, porque bueno, esperemos que la infraestructura turística de Miami, sobre todo en la cuestión de los cruceros, no sea afectada y que los barcos y los cruceros puedan salir. No nada más los cruceros, sino también el aeropuerto. O sea, le estamos hablando de que como se ve la situación, va a ser un huracán devastador para el sur de la Florida. No sé si la Florida esté preparado para este tipo de contingencias. Generalmente en Estados Unidos les cuesta mucho trabajo levantarse, porque por el tipo de construcciones que hay, la mayoría de las construcciones son construcciones de, las casas son de madera y están en una zona muy baja. Para Canal 10, Jorge Q.